Asesinato en segundo grado por motivos raciales. Es el cargo que se le imputa a Erika Menéndez, de 31 años, por haber arrojado a las vías del metro de Queens a un hombre en el momento del paso del convoy. La agresora ha admitido la culpa y ha asegurado que desde los atentados de las Torres Gemelas odia a hindúes y musulmanes. Su víctima, Sunando Sen, procedía de la India, tenía 46 años y era el dueño de un negocio de imprenta. Nunca sabes quién te va a empujar a las vías o a la calle. Es una verdadera amenaza. El suceso ocurrió el pasado jueves a las 8 de la noche hora local. Algunos testigos aseguran que la mujer murmuraba momentos antes del ataque. A pesar de su intento de huida, las imágenes de las cámaras de vigilancia facilitaron su captura. Es el segundo incidente de este tipo que tiene lugar en el metro de Nueva York en el mes de diciembre.